Bien, bienvenidos amigos a nuestra mesa redonda. Nuestro invitado es el técnico de la Selección Nacional, Diego Vázquez. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, compañeros. Gracias. Bienvenido, Carlos. Rodríguez y Carlos Ordóñez. ¿Qué tal, Salvador? El saludo para Diego. La felicitación por todo. Con Diego estuvimos hace, ¿cuánto? ¿Aquí? ¿Un mes? Sí, más o menos. Más o menos. Todos los que vienen aquí, cuando agarran equipo, les va bien. Te cuento. Eso es cierto. Pasó con el profesor Vargas. Buena, buena energía. Bueno, no sé por qué pasará, pero vino Héctor Vargas y... Es cierto. Lo nombraron un poquito, un par de días después. A los dos días lo nombraron y empezó a ganar y no paró de ganar hasta que perdió uno. Por eso venimos, por eso venimos. Ah, o sea que pensaban no venir. Bueno, antes de entrar en materia con Diego, les hemos prometido tener un análisis de una persona que sabe sobre arbitraje respecto de la controversial jugada que el Olimpia reclama, que fue gol, y que el árbitro Saíd Martínez invalidó por una falta de Jerry Benson en perjuicio del portero Marlon Licona. Nos vamos a conectar inmediatamente con Reinaldo Salinas, que es el analista que tiene Televicentro. Buenos días, Reinaldo. Buenos días, ingeniero. Saludar desde el UBDC en el mejor de los éxitos a nuestro nuevo entrenador de la selección nacional, Diego Vázquez. Bienvenido a Televicentro. También un saludo para Carlos, Jimmy y los televidentes. Aquí estamos ya desde Rosquetelandia, Salvatore. ¿Dónde estás? ¿En Rosquilandia? Rosquetelandia. ¿Dónde? A Caleapa, mi querido Rosquetelandia. Yo sé, donde hacen las rosquillas que nos trae ese regalo. Sí, así es. A Caleapa. Bueno, perfecto. Vamos a ver la jugada y tú nos vas a ir comentando lo que tú ves del punto de vista arbitral. Pero también quiero, antes de que analice Reinaldo, mostrarles el reglamento. Porque el reglamento tiene dos partes que son las que me imagino que interpretó el árbitro Saíd Martínez. ¿Podemos poner lo que dice el reglamento, Gonzalo, en pantalla? En pantalla ponemos lo que dice el reglamento del fútbol sobre una acción de este tipo. Donde dice obstaculizar el avance de un adversario sin que exista contacto. Sin que exista contacto. Obstaculizar el avance de un adversario supone interponerse en el camino de este para obstruir, bloquear, ralentizar o forzar a cambiar de dirección a dicho adversario cuando el balón no está a distancia de juego de los jugadores involucrados. O sea, cuando el balón anda por otro lado. Pero obstaculizo o hago cosas así, eso es falsa, falta. Y después dice todos los jugadores tendrán derecho a guardar su posición en el terreno de juego. O sea, ponerse donde quieran. Encontrarse en el camino de un adversario no es lo mismo que interponerse en su camino. O sea, yo puedo estar aquí frente a Diego, pero no me estoy interponiendo en su camino, ¿no? Pero si me pongo así, entonces sí me estoy interponiendo en su camino. Así más o menos la interpreto, pero el que la interpreta mejor es el árbitro. No, porque el arquero también supuestamente a veces como molestado. Y como vos fuiste portero, entonces vos tenés un criterio también como portero. Pero escuchemos a Reinaldo, a ver qué dice. Sí, la realidad de que lo que sucedió y que bueno, nos han apoyado con ese texto porque realmente va a ser repetitivo lo que nosotros en la transmisión describíamos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar analizando el juego ahí en vivo y nosotros hemos hecho un claro análisis de que en ningún momento el jugador de Olimpia, Benson, que como vamos a apreciar en esta acción, quien va de frente es el portero de Motagua. Y claramente el reglamento dice que el jugador tendrá el derecho a estar en la cancha. El balón es dividido. El portero de Motagua va en busca y ahí no tiene control pleno del balón. Ahí tiene un ángulo correcto para poder detener ahí. En ningún momento Benson se interpone, se mueve para interrumpir el avance del portero. Y es más bien Arboleda quien llega y de cabeza pues impacta el balón. Y de forma incorrecta, digo yo sigo manteniendo, invalidan esta acción de gol. La verdad que esto es muy importante y qué pena de que haya alguien y más de la comisión técnica que venga a decir lo contrario porque esto es delicadísimo. Hay muchos árbitros jóvenes que vienen en proceso y están viendo estos análisis y deberán de entender que esta acción es lícita. Ya olvidémonos de aquel tabú que decían de que el portero es intocable. Miren, en ningún momento Benson se mueve. En ningún momento. En ese sentido quiero también dejar énfasis. Que el único árbitro que no se equivoque es aquel que no dirige. Así que con esto pues decirles de que no vamos a demeritar el gran trabajo que viene haciendo Zahid que es el mejor calificado. Pero aquí realmente la apreciación le falló. Un fallo claro de apreciación de Zahid. Y cada vez que lo veo pues afianzo más mi comentario de que la acción de gol fue mal inválida. Mal inválida. O sea, para si tú hubieras sido el árbitro hubieras sancionado gol. Es gol lícito, Zahidratore. Perfecto. No hay por dónde puedan buscarle que... El hecho de que el árbitro se lleva el pito a la boca un poco antes que la pelota entre... No, es que eso no tiene nada que ver. Él puede llevarse el silbato a la boca sabiendo de que es una zona bastante delicada y que hay que estar presto para poder marcar la falta. Pero ahí miramos, ¿eh? No es porque vio falta como él declaró. No, 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 nada que ver. Si quien va a buscar el balón, a detenerle, es el portero. Pues lógicamente es su función. Y Benson no va a ponerle la trayectoria, no mueve sus brazos, como dice el reglamento. Nada de eso sucedió. Ok. Sino que quien impacta en Benson es el portero quien lo busca. Ya. Perfecto, gracias Reinaldo. Tenemos también... Bueno, gracias y de nuevo éxito para Diego con el entregado de la selección. Gracias. Vamos a conectarnos también con Vivian Rodríguez, que es otro árbitro que pitó hace tiempo. Creo que una vez le quemaron el carro en Puerto Cortés. Le dieron vuelta el carro. ¿Ah? En Cheluteca lo apedrearon una vez. En Cheluteca lo agarraron. Un jugador de Chile vino a empujarlo. El portero acá, ¿se acuerda? Ah, es el portero chileno Rambo Ramírez en el 2001 en San Pedro. Y al portero chileno lo sancionó la FIFA por cachimbear al pobre Vivian. Pero vamos a ver qué dice Vivian sobre esta jugada. Tiene al minuto 33 dentro del área un centro aéreo. Pero previamente a una disputa, el jugador de Olimpia tiene un pequeño contacto, pero que este imposibilita a llegar a tiempo a la meta del club Motagua. Dice la regla, encontrarse en el camino de un adversario no es lo mismo que interponerse en su camino. Los jugadores podrán proteger el balón colocándose entre este y un adversario, mientras el balón se halle a distancia de juego. Como ustedes pueden apreciar en este momento, el balón de Jerry Benson no está a distancia de juego. Sí al del señor Arboleda, que llega a disputar, pero la infracción que el árbitro califica de manera perfecta es la del jugador número 27, Jerry Benson. Reinaldo Salinas, ¿estás con nosotros? ¿Qué opinas de lo que dice Vivian Rodríguez? Que yo creo que él pitaba cuando tú estabas de... Fue un contemporáneo. Fue un contemporáneo, sí. Sí, pero la realidad es que le envío un saludo a Vivian porque sé que nos siguen. Y la realidad es que es una apreciación fuera del contexto apegado a reglamentos. Porque en ningún momento Benson se mueve para interponerse en el camino, en la trayectoria, y tampoco agita su plazo para poder ampliar su radio de acción. Quien va, y eso es un punto muy importante, quien busca a Benson es el portero, y no es el atacante de Olimpia quien trata de impedir el avance del portero, y la acción aquí es claramente una acción de gol lícita, válida, que lamentablemente la precisión de Daís no ha sido la más correcta. Gracias Reinaldo, gracias a Vivian. Dejamos hasta ahí, ya tenemos la opinión de dos expertos que son árbitros, Reinaldo Salinas, Vivian Rodríguez, y vamos a lo que vinimos, que es hablar con Diego Vázquez, el nuevo técnico de la selección nacional. Diego, ¿qué contrato has hecho con la Federación Nacional de Fútbol? Bueno, la idea nuestra desde que llegamos es solo pensar en el próximo partido. 3 de junio contra Curazao en el estadio Ergilio Ato, que es una canchita pequeña, sin público, casi bonita. Creo que está más oficial. El 3, el 6 y creo que el 3. Pero lo más importante para Honduras son el 3 y el 6, porque a Curazao hay que dejarlo fuera de la Copa de Oro, son tres equipos, los primeros dos van a la Copa de Oro, y no es solo eso, los primeros dos continúan en la Liga A, y el que quede tercero en esa triangular, que es lo delicado, que si Honduras llegara a quedar tercero, caemos a la Liga B. Vamos a clasificar, vamos a quedar primero. La pregunta es, ¿hasta cuándo está tu contrato? Bueno, como te digo, en un principio hablamos de este proceso. ¿Estos tres partidos? Sí, pero hoy soy el técnico de la selección y bueno, quedó abierto para ver lo que viene. Quizá haya un amistoso que están manejando, todavía no es algo concreto. Entonces, bueno, esto es de ganar y bueno, como te dije, vamos a clasificar. Sí, por supuesto, todos confiamos y todos vamos a apoyar para que la selección clasifique. Entonces, no es seguro que después de estos tres partidos del mes de junio, porque son tres partidos en junio, el 3, el 6 y el 13, el del 13 es un lunes, un lunes en San Pedro Sula contra la selección de Canadá y el del 3 de junio es un viernes y después viajan el sábado de regreso para jugar el lunes. Claro, sí, es corto el tiempo. O sea, son dos partidos en lunes y esto es por razones televisivas, fundamentalmente. Sí, bueno, con toda la ilusión de hacer las cosas bien y bueno, de ganarle a Curazado. Es el 14 de junio, martes, perdón. El día lunes es el contra Curazado y el contra Canadá es el martes 14 de junio. Y después, o sea, que, por ejemplo, si te va bien en estos tres partidos, ¿tenés posibilidades de quedarte con la selección? ¿Hablaron de eso o no? Nos va a ir bien, hablamos de un proceso, de este proceso corto y de que obviamente que en el fútbol es ganar. Y bueno, hoy somos el cuerpo técnico de la selección y estamos con esa mentalidad de hacer las cosas bien y de clasificar a la Copa ahora. ¿Qué es lo primero que has hecho, Diego, ahora que ya sos el director técnico de la selección nacional de Honduras? Bueno, obviamente lo primero es reunirse con el cuerpo técnico, con la gente de la federación, planificar, ver cómo está todo, cuándo vamos a empezar con los microciclos para llegar. ¿Ya tenés fechas? Sí, lo más probable es que empecemos el miércoles. ¿Este miércoles? Este miércoles. ¿Con quiénes trabajarían? Este miércoles. Y bueno, vamos a trabajar con los jugadores que ahora, bueno, ayer también ya quedó afuera maratón y con algunos legionarios que ya van a estar disponibles, que terminan las ligas. Entonces estamos trabajando en eso, en la lista para convocar. Seguramente el lunes la damos y el miércoles empezaremos a trabajar con un grupo. Y bueno, esperemos a ver después. Sí nos interesa bastante que se juegue rápido, si es posible que la final termine esta próxima semana. Es lo que pedimos porque necesitamos el apoyo de la selección. Y bueno, a todos los clubes o a los clubes que queden involucrados en la final, que se va a saber hoy en la noche, sería bueno que termine la semana que viene para tenerlos disponibles, por lo menos para tener un tiempo de trabajo. Algo leí en Deportes TVC, en nuestra edición digital, que ya la España ha fijado la fecha del partido que le toca cerrar, la España en el partido contra el que gane hoy entre Olimpio y Motagua. 29 de mayo, domingo 29, mencionó el presidente Elías Burbara, pero interesante lo que menciona Diego, esta es una solicitud que ya hizo la federación a los clubes, eso es algo que recién están conversando, porque en el calendario está previsto que se juegue fin de semana a fin de semana. Sí, es algo que lo pedimos, incluso se lo manifestamos a la comisión de selección y bueno, esperemos que se lleve a cabo, así nos dejan unos días para trabajar con los jugadores. Cualquiera que gane entre Olimpio y Motagua hoy, el Olimpia con un empate pasa y el Motagua necesita ganar, el partido de ida está programado para el domingo 22, que es el próximo domingo, y el partido de vuelta, el partido de ida sería en Tegucigalpa, independientemente de cualquiera de los dos gane, y el de vuelta sería en San Pedro el domingo 29, eso significaría que tendrías que disponer de los jugadores a partir del lunes 30. Ese día viajamos. Y ese día viajarían. Después martes 31, miércoles 1, jueves 2, viernes 3, ya es el partido en Willenstad, entonces sí sería bueno que trataran de jugar el partido de ida en, digamos, si lo pudieran. La semana que viene. Y de repente lo pueden jugar. Miércoles, domingo, puede ser. Domingo, miércoles. O domingo, miércoles. Domingo, miércoles tendría que ser. O miércoles, domingo. O miércoles, bueno, si lo pudieran jugar este miércoles. Claro, por eso, este miércoles. Podrían jugar este miércoles el partido de ida. O jueves, domingo. O jueves, domingo. Tú estás pidiendo que la ida, ya sea Motagua u Olimpia, jueguen este jueves 19, ¿verdad? Sí, buena fecha, sí. Jueves 19 y la vuelta sea el domingo 22. Claro. Para poder... Tener a los jugadores disponibles. Para trabajar con la selección a partir del lunes 23, viajar el lunes 30. Correcto. Y jugar el viernes 3 de junio. Eso es lo que pide Diego Vázquez. Pero ahorita la Liga Nacional tiene para el 22 de mayo la ida de la final y para el 29 de mayo la vuelta y último partido del campeonato. Si fuera de fin de semana, fin de semana la final, Diego, ¿harías microciclos lunes, martes, miércoles? ¿O qué has pensado hacer? Sí, lo que pasa es que es complejo sacarlos en esa instancia, pero sí, también es una posibilidad de hacer microciclos. Lo que pasa es que los equipos ahí no están obligados a prestarlo. Lo ideal es lo que estamos hablando. Sí, obviamente vamos a empezar a trabajar no microciclos, ciclos completos con los que están disponibles. Diego, respecto a los legionarios que mencionaste la posibilidad de trabajar con algunos ya, de entrada tenemos o tienes alguna información respecto a quienes sí están con toda la voluntad, por ejemplo, de venir a estos partidos, hablando de los jugadores en Europa, especialmente como Chocolosano o David Flores, Luis Palma. ¿Has tenido ya alguna información al respecto? Sí, hablé con alguno de ellos. Todavía faltan comunicaciones, entonces no me gustaría darte nombre porque quiero llamarlos a todos los que tenemos pensado convocar. Y entonces, bueno, algunos están lesionados también. ¿Quiénes están lesionados aparte de Albert Ellis? Bueno, el caso de Lozano también tiene un problema en la rodilla y se tiene que poner una... O sea que no juega hoy contra la rodilla. No, sí juega, pero viene con unas molestias y tiene que hacer un tratamiento médico. ¿Él es uno de los jugadores con los que has hablado? Con él hablé, con él hablé. ¿Con quién más has hablado? No, después no, como te digo, de los demás quiero terminar de hablar con todos. No, hablamos en una charla, lógicamente, a ver cómo estaba y todo, y ya tiene programado un tratamiento médico. ¿O sea que está descartado? Eso escapa a lo nuestro, tiene un tratamiento médico a partir de que termine su temporada. Y eso es respetable porque ya lo tiene programado anteriormente. Hay dos jugadores con los que tú fuiste campeón y que son jugadores de selección. Por cierto, vamos a aprovechar para contestar la última pregunta que hicimos en el programa de hoy. ¿Cuál fue la primera vez que Diego Vázquez fue campeón como Tagua? ¿Te acordás? El 97. El 97. No, 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 como técnico. Ah, como técnico, 2014. Ok, en ese partido que se jugó en Tegucigalpa, que ganaron 2-1, ¿fue contra cuál de estos equipos? ¿La alternativa de respuesta era la alternativa? ¿Me estás preguntando de la IA? A ti, sí. Ah, con la Real Sociedad. Primera final que ganaste, Real Sociedad. Y en ese partido contra Real Sociedad tenías dos titulares, Henry Figueroa y David Flores. David Flores que juega en Grecia, fue parte de ese partido. Y Henry Figueroa, que jugó esta temporada con el Vida, fueron titulares. Estaba lesionado a Mallorquín. Pero quiero hablar de estos jugadores que son de selección. No, venía bien, se ganó el puesto. Creo que yo lo hice debutar. En mi primer partido con Deportes Sabios debutó. No me acuerdo si estaba lesionado a Mallorquín, la verdad. Pero me interesa saber sobre David Flores y sobre Henry Figueroa. ¿Son jugadores que están en este momento disponibles para que tú los pudieras escoger? Sí, sí, sí. Son jugadores que están disponibles. Son jugadores que tú conociste, que dirigiste. Bueno, Henry volvió ahora hace poco y tuvo buen rendimiento con Vida. Bueno, creo que se lesionó también. Me parece que Figueroa salió lesionado. Y bueno, y David obviamente por algo ha crecido bastante y está jugando en Europa. Ok. Bien, Diego, nosotros hemos hablado mucho respecto a lo que pensamos pudo pasar con la selección. Distintos factores que lo llevaron a tener su peor eliminatoria de la historia. Vos que trabajaste tanto con estos jugadores de Botagua que fueron parte, ¿qué te decían? ¿Qué te comentaban respecto a lo que pasaba con la selección? Porque vos los recibías, trabajabas con ellos para encarar los partidos con Notagua, pero seguían dando y sufriendo en el tema de la selección. ¿Qué es lo que platicabas con ellos o qué explicación podrías tener de lo que pasó con la selección? No, bueno. Bueno, obviamente que nosotros lo vemos de afuera. Es diferente verlo de afuera que estar adentro. Pero bueno, se vio un tema que pasó al principio por la confianza de perder partidos que los vas ganando y de repente te hacen goles y bueno, lo que hablamos el otro día que decíamos, la psicología interna del juego, escuchaba a otros técnicos que ahí es cuando el jugador dentro de la cancha muchas veces tiene que dar el paso adelante y bueno, otras veces no lo da. Entonces bueno, es importante también tener líderes dentro del campo que sepan llevar a cabo esa situación. Ojo, no es fácil, hay que generarles una armonía, tiene que haber un clima y bueno, y se tienen que entender bastante bien para que eso pase. Los jugadores son personas emocionales, imagínate que si un partido lo vas ganando 2 a 0, bueno, le pasó ahora al City, que lo vas ganando 2 a 0 y de repente en 3 o 4 minutos pasas a estarlo perdiendo. Y los jugadores tienen emociones y obviamente la psicología interna que tiene el juego se siente y ellos también lo sienten. ¿Y tienes alguien que va a trabajar en eso? Sí, sí, siempre tenemos. ¿Quién es tu cuerpo técnico? Tenemos, bueno, el Pato, Ninro. Pato Negreira, Ninro Medina. Sí, y bueno, y Yair Aguilar que va a estar asistente del Pato. Yair Aguilar es el asistente del Pato, además de Píquer es el que cabeza. Sí, y Javier, Javier que siempre nos ayuda con video. Javier Núñez. Javier Núñez. Siempre nos ayuda con video y está cerca de nosotros también. Diego, el Bolillo Gómez terminó usando la línea defensiva del Motagua en las últimas convocatorias. ¿Vas a manejar ese mismo criterio en esa zona del campo o pensás ampliar el radar? ¿Qué mirás vos en el resto de equipos de la liga? Entendemos tu cercanía con Motagua por todo el tiempo que estuviste dirigiendo al equipo y al conocimiento de estos jugadores. Pero hoy que sos el entrenador de la selección, ¿cómo amplias esa mirada? ¿Cómo ves el resto de futbolistas? Sí, lógicamente, hay muy buenos defensores. Bueno, el caso de la España está teniendo buen rendimiento, Olimpia también, las selecciones van a estar... ¿Podrían ser esos dos jugadores los entrenadores de la selección? ¿Quiénes? Hetzel Montes y Debron García. Están los mejores, todavía no te puedo adelantar nombres porque estamos trabajando en la lista. ¿Pero te gustan esos dos jugadores, el rendimiento? ¿Quiénes? ¿Esos dos jugadores, Debron García, Hetzel Montes? Han tenido buen rendimiento, han tenido buen rendimiento. Pero bueno, como te digo, hay que hacer una cohesión, hay que trabajar con ellos, hay que ver lo que presenta Curazado, analizarlo bien para ver qué sistema implementamos, porque hay varios sistemas, podés cambiar sistemas dentro del juego también. Entonces, primero quiero analizar bien a Curazado, a partir de ahí elegir a los jugadores y a partir de ahí desarrollar el plan de juego para enfrentarlo. ¿Cuándo vas a analizar a Curazado? No, ya estamos, ya estamos en eso. Hoy tenemos ya activada la plataforma y a partir de ahí empezamos a trabajar, que ahí están todos los partidos que jugó en los últimos 50 partidos que jugó Curazado. Bueno, vamos a hacer una primera pausa comercial, estamos con Diego Vázquez, también vamos a hablar del clásico de esta tarde. Diego fue protagonista como futbolista y como entrenador del clásico que define hoy al rival de Real España en la gran final del fútbol hondureño. Y también tendremos a Dani Turcios, un olimpista que también fue campeón con el Motagua después de esta pausa comercial.